Boudin de plátano. Para el caramelo, reparte el azúcar en dos cazos con un poco de agua y un chorrito de zumo de limón. Extiende uno de los caramelos en un molde rectangular. Añade al otro caramelo un chorro de nata caliente y una gotita de aceite de oliva. Mezcla bien hasta conseguir un tofe. Pon las magdalenas en un bol. Vierte la leche y deja que se empapen bien. Puede romperlas un poco con una varilla. Añade los huevos y el azúcar. Tuésta las nueces en una sartén sin nada de aceite. Pícalas y agrégalas al bol. Pela los plátanos, córtalos en rodajas sublicuas y mójalas con un chorrito de limón. Cubre el fondo del molde con las rodajas de plátano. Extiende encima una capa de relleno. Coloca otra capa de plátano y otra de relleno. Repite la operación una vez más y termina con el relleno. Hornea a 180 grados durante 45 minutos. Deja que se enfríe y desmóldalo. Sirve una porción y mójalo con el tofe. Decora con una hojita de romero. Una hojita de romero fresco que le va a dar un toque increíble al tema no nada más de perfume. Y si lo chupas un poquito y luego vas comiendo todo el budín con el plátano, la macadamia, etcétera, te va a parecer algo súper rico y con ese puntito diferente que tanto nos gustan a ti y a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!